Míralo a Pedro Al final se compró el volvaje en 1500 Este doctor siempre andaba bien También con esos frenos Parece que al carcito no le prestaron el 1500 hoy La dos y media ¿Cómo sabes? Porque hay una clara atrás de los chicos de la escuela A ver, sí Un 1500 Te dije que iba a caer uno alguna vez Eh, jefe, ¿conoces la calle Atolaguirre? Sí, dos cuadras para allá Volkswagen 1500 Anda y anda y anda ¿Eh? ¿Eh? ¿No vete? ¿Eh? Ah